La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad, de la sana educación de la juventud, depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia, con el auspicio de... Muy buenas tardes, estamos comenzando nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos nuevamente para conversar con nuestros jóvenes y hoy de una manera muy especial estamos queriendo transmitir y comunicar experiencias lindas de la fe, sobre todo de algunos jóvenes que estuvieron en estos días recibiendo la gracia del Espíritu Santo, es decir, el sacramento de la confirmación. Y ellos entonces nos van a ir explicando toda esta experiencia para tantos otros jóvenes que también, sobre todo durante este tiempo de pandemia, necesitan y quieren hacer el camino de la fe. Esto es importante que podamos compartir y por eso siempre decimos Jóvenes para otros jóvenes, por eso que están comunicando su propia fe, pero acompañados siempre de nuestros padres, acompañados de nuestra familia. Nosotros por eso decimos a este programa confirmantes de su fe, le llamamos entonces en este domingo a este programa de cada domingo que estamos así encontrándonos para transmitir valores y principios, cosas tan hermosas que Dios nos regala. Bueno, lo primero que hacemos siempre, como sabemos, es saludarnos un poco y conocernos. Primero, jóvenes, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Están bien? Bueno, muy bien. Entonces, es lo más importante, encontrarnos bien. Y vamos a comenzar aquí a nuestra derecha. Decir por favor tu nombre, qué curso estás, de dónde venís, qué es lo que te gusta y sobre todo de qué club sos, porque eso a mí me interesa mucho. Buenas tardes. Muy buenas tardes, querida gente del público. Mi nombre es Manuel Ríos, tengo 18 años y estoy a unos cuantos meses de terminar el colegio. Digo, no tengo muchas ideas en qué voy a continuar, la verdad, y me gusta mucho el tereré. ¿En sí? Sí. Lo tomás, veo tereré. Y ahora con la pandemia tenés tu propio termo. Claro, obviamente. 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 Bueno, muy bien. Y estás en el tercero, che. Y todavía no sabes bien lo que vas a seguir como estudio. No, no sé mucho. Estás en ingeniería. Ingeniería. ¿Pero por qué no sabes todavía? ¿Porque te gustan varias cosas o porque todavía nomás no te decidiste por...? Porque no sé en realidad. Porque tipo, no estoy bien mentalizado en una rama de la ingeniería. Ah, una rama de la ingeniería. Pero por ahí va caminando. Bueno, vamos a presentar al segundo compañero joven que también confirmó su fe. Esto fue el primero de noviembre, ¿verdad? Eso es correcto, el primero de noviembre. El primero de noviembre, sí. Bueno, entonces, presentate un poco y así te vamos conociendo de dónde venís, qué estás estudiando y qué te gusta también. Mi nombre es Juan Pablo Villanueva. Soy cursante del primero media finalizando este año. Tengo 15 años. Me gusta mucho el alemán y lo sigo estudiando desde pequeño. Como el padre dijo desde hace un tiempo, soy del club Olimpia. El mejor club, por lo menos, que hay. ¿Ah, sí? El rey de copia. Pero ahora veo dónde está, Inna. Parece que está medio en la punta, ¿verdad? Preparándonos para volver a subir de un puntazo. Como siempre lo ha hecho un rey. Bueno, ¿y qué curso me dijiste primero? Primero de la media, eso es correcto. Bueno, ¿y el alemán desde cuándo comenzaste? ¿Hace poco, hace mucho? El alemán llevo más de cuatro años practicando justamente. Porque mi plan final sería viajar a Alemania o a algún país de Europa de habla similar y poder estudiar medicina y que sería mi sueño final, por lo menos. Medicina en Alemania, eso sería. Sí, y decime un poco cómo se dice yo me llamo Juan Pablo en alemán. En alemán se diría, mein Name ist Juan Pablo Villanueva. Mein Name ist Juan Pablo Villanueva. Buenas tardes, ¿cómo te llamás? Buenas tardes, mi nombre es Erika Ibáñez. Tengo 16 años y estoy cursando el segundo de la media en el colegio SEC. Y el próximo año es mi último año. ¿Y qué estás pensando vos seguir Erika? ¿Qué es lo que te gusta? Lo que más me gusta o lo que más me atrae es arquitectura con algo con diseño interiores. Es lo que más me llama la atención. Diseño interiores. Eso es espectacular. A mí también me encanta eso. Pero te gusta, Pedro. ¿Qué es lo que más te gusta? Mirar un poco así. No sé, es que desde chiquita. El orden, sí. Desde chiquita como que veía esos programas en la tele en los que diseñan las casas o remodelan y siempre me atrae, sí, me llamó la atención. No sé, me parece un trabajo muy lindo y muy, sé, que necesitas mucho gusto. Claro, mucho gusto, mucha creatividad. ¿Tú ya estás haciendo algo para eso o todavía estás un poco en la nebulosa todavía? ¿Segundo curso o estás ahora? No, todavía no. El próximo año tengo pensado hacer el cursillo y todavía no sé en qué universidad quiero entrar, la verdad. Pero igual voy a hacer el cursillo porque necesito reforzar en matemáticas y física y todo eso. En serio, para comenzar. Bueno, muy bien. Erika, entonces, y ahora aquí la otra compañera que nos visita hoy, jóvenes que han recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo te llamas vos? Hola, mi nombre es Ayeletra Pani. Tengo 18 años, estudiante del Colegio SEC Paraguay, a pocos pasos de culminar el colegio. Y tengo pensado estudiar veterinaria en la Universidad de Columbia. Siempre me atrajo mucho esta carrera, nunca pensé en otra carrera. Siempre desde chiquitita me gustaron mucho los animales. En serio, o sea que ya estuviste luego ya con la veterinaria. Sí. Pero, ¿qué animales sobre todo te gustaron más? ¿Qué es lo que más te atrajo la atención para decidir por la veterinaria? El gatito, el perrito. El perrito. ¿En serio? O sea, vos querés después dedicarte. Curarle a los animales. Curarle a los animales. Sí. Entonces tenés un alma muy noble vos entonces. Sí. Y nunca pensaste en curarle a las personas. Tenés miedo a la sangre. Bueno, muy bien. Entonces estos jóvenes recibieron últimamente la fuerza del Espíritu Santo con el sacramento de la confirmación. Ellos estuvieron haciendo todo un proceso a través de la, ¿cómo que le llaman hoy? Lo presencial por una parte, ¿verdad? Y también a través de un trabajo virtual, como siempre. Y lecturas y formación en ese sentido. En la parroquia San José Obrero de Asuncia. Muy bien. Nosotros vamos a volver enseguida con nuestro programa. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios en este día tan importante. Estamos ya en el trigésimo segundo domingo del tiempo ordinario. Y la palabra del Señor hoy viene a nuestro encuentro con la primera lectura que hacemos del libro de los Reyes. El primer libro de los Reyes, capítulo 17, del 10 al 16. Hizo un pan y se lo dio a Elías. Idea central, leitmotiv. En aquellos días, Elías se puso en camino hacia Zarepta. Y al llegar a la entrada, el pueblo encontró allí a una viuda recogiendo leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para beber. Mientras iba a buscarla, Elías le gritó, por favor, tráeme en la mano un trozo de pan. Ella respondió, por la vida del Señor tu Dios no tengo pan. Solo me queda un puñado de harina en el jarro y un poco de aceite en la aceitera. Ya ves, estaba recogiendo cuatro astillas. Voy a hacer un pan para mí, mi hijo, nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, no temas, ve a hacer lo que dices, pero primero prepárame a mí un panecillo y tráemelo para ti y tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor Dios de Israel, el cántaro de harina no se vaciará, la aceitera de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Ella marchó a hacer lo que le había dicho Elías y comieron él, ella y su hijo durante mucho tiempo. El cántaro de harina no se vació, ni la aceitera se agotó, como lo había dicho el Señor por Elías. Queridos hermanos, esta es la generosidad, la lleva. Era la pobreza verdaderamente en ese momento, dice, el cielo que se había cerrado por tres años y medio. Sin embargo, la gracia de Dios actúa cuando hay generosidad. Porque Avelías y Ixve, no señora, a mí ella se preocupa. Terejo, eyapolaja andé, ejendúpeñan deyara o yerureo andé. Y esto es, queridos hermanos, cuando nosotros somos generosos. Lo poco que tenemos, que ponemos en manos del Señor, es el Señor el que hace fructificar. Es el Señor entonces el que multiplica y hace llegar a sus hijos. Y damos esta gracia y aprendamos sobre todo a ser generosos. Es decir, lo poco que tenemos pongamos a disposición de los demás. Y en la medida en que nosotros ofrecemos lo poco al Señor, el Señor multiplica para que todos recibamos la gracia. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes con abundantes gracias. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Yo soy Maxi Silveira. Y nada, me siento muy emocionado antes de esta experiencia. Estamos a minutos de salir y la verdad que los nervios son reales acá en el proceso espiritual que vamos a realizar. Hola, mi nombre es Alegra Kent y yo estoy muy emocionada por mi confirmación. Por poder recibirle al Espíritu Santo al fin, después de siete meses de estar con mis compañeros. Y poder conocerles me emociona mucho. Y muchas gracias al Padre Cabaña por todo esto. Hola, mi nombre es Gabriel Trapani y el día de hoy voy a recibir al Espíritu Santo. Es un honor para mí y esperemos que todo salga bien. Amén. Hola, yo me llamo Wada Meyer y estoy muy agradecida por tener la oportunidad de hacer mi confirmación hoy. Le agradezco mucho al Padre Víctor Cabañas y al Padre Oscar también por acompañarnos durante todo este tiempo. Y siento que estoy lista para defender mi fe y ser soldada de Cristo. Hola, mi nombre es Manuel Ríos. Y hoy es un día muy importante en mi vida cristiana porque va a ser mi confirmación. Y estoy muy emocionado en verdad por esto porque fue un proceso muy bonito que pasé con mis compañeros en el que aprendí muchas cosas que me van a servir a lo largo de mi vida cristiana. En estos meses aprendí muchísimo sobre lo que es la religión católica y cómo tengo que llevar mi vida cristiana gracias al Padre Víctor. Ahora estoy a un paso de comenzar esta nueva etapa y estoy muy feliz de haber sido acompañada de él y de todos mis compañeros. Hola, mi nombre es Francisco Aguilera. Soy uno de los confirmados y la verdad estoy muy nervioso. Estamos a minutos de confirmarnos y también estoy muy feliz porque fue un proceso largo que finalmente estamos culminando, pero hay que seguir viniendo a misa y con este proceso. Yo me llamo Antonio y estoy muy agradecido con el Padre Víctor por acompañarnos en todo el proceso. Hola, yo me llamo Wada Meyer y estoy muy agradecida por esta oportunidad. Le agradezco mucho al Padre Víctor Cabañas y al Padre Oscar también por acompañarnos durante todo este tiempo y siento que estoy muy preparada para defender mi fe y ser soldada de Cristo. Hola, yo soy Erika Ibáñez y estoy muy emocionada por recibir la confirmación y nada más agradecerle al Padre Cabañas por todos estos meses de aprendizaje con él. Estamos felices por la recepción del Espíritu Santo de estos jóvenes, justamente y coincidentemente con la memoria de los santos, la memoria de los santos, o sea, una fiesta de todos los santos. Ya no puedo tocar, Jesús está aquí, ya no busco a Cristo en las alturas y lo buscaré en la oscuridad. Amén. Dentro de mi ser, en mi corazón, siento que Jesús conmigo está tan cerca de mí, tan cerca, tan cerca de mí. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Santo ser obrero, piden por mi intermedio el santo sacramento de la confirmación. ¿Está seguro de que están suficientemente preparados y son dignos de recibir este augusto sacramento? Sí. Amén. ¡Ven mi souls, para mí y conmigo! Lleven la verdadera semilla de que ha sembrado el Señor en el corazón de ustedes Porque esto es mi cuerpo que será entregado por los pies En forma real te pido me des más fe y humildad Y así con el servicio de compartir contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito en el que mi Dios te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en ti Amé, amé, amé Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia En este domingo en que compartimos con estos jóvenes la propia fe Es decir, el haber confirmado su propia fe Es muy interesante cuando el joven se decide y cuando el joven quiere caminar Y quiere hacer un camino de fe Porque es lo más importante cuando uno toma esa decisión El confirmar la fe significa eso Tomar una decisión y decir sobre este caminar, sobre este sendero Quiero hacer mi crecimiento Bueno, entonces vamos a escuchar un poco la experiencia que ellos hicieron Durante todo este caminar de formación Decíamos de manera virtual, pero sobre todo también en ocasiones de manera así presencial Dialogando Y cuáles son los elementos que más a ellos les ha tocado Lo que ha influenciado en la vida de ellos Vamos a comenzar aquí a mi mano derecha Entonces vos sos Erika, ¿verdad? O Erika, ¿cómo es? Erika, Erika Bueno, ¿qué es lo que hago Erika cuando ibas a comenzar, por ejemplo? ¿Qué es lo que te gustó o no te gustó al comienzo? Ahí siempre porque los jóvenes no sé si todos quieren comenzar así a hacer un camino de fe Y después ya estando dentro de ese camino de fe ¿Cómo se fue desarrollando? Y sobre todo también después es interesante si compartís con nosotros al final, ¿verdad? O sea, para ver un poco el proceso que fueron haciendo ustedes en su formación Y en la confirmación de la propia fe Y bueno, estamos haciendo, estuvimos haciendo la catequesis hace ya un tiempo Comenzamos Y la verdad fue una experiencia bastante linda No solo poder conocer más sobre ciertos conceptos de los que hablábamos en cada clase Sino también compartir con los compañeros y merendar y hablar Y conocernos un poco mejor cada vez que nos encontramos O sea, ese sería un poco el aspecto de la comunidad entonces, ¿verdad? O sea, el compartir con tus propios compañeros Estar, saber quiénes son, qué les gusta, ¿verdad? Sí Bueno, ese es un elemento importante Sobre todo que siempre es muy sensible para todos jóvenes, ¿verdad? El compartir El joven quiere compartir ¿A vos te gusta compartir, Erika? Sí, claro que sí Además, después de un año de pandemia Compartir era muy necesario, yo digo Porque después de un año en nuestras casas necesitamos socializar Claro ¿Cuántos hermanos son ustedes, Erika? No, yo soy la única ¿La única? Con mayor razón, o si no siempre Con mamá, con papá, ¿verdad? Sí Entonces, dale mamá, llévame nomás Ya quiero nomás luego ya Compartir, ¿verdad? Bueno Muy bien, Erika Y después en ese proceso, ¿qué tal? ¿Vos cuando te invitaron eso para comenzar a hacer todo un camino y confirmar tu fe? ¿Te gustó al comienzo? Decime que la verdad, ¿eh? O qué tal, o más o menos Porque mirá que yo conozco a muchos jóvenes y algunos dicen No, para ahí, yo no Es que así nomás Que al principio esa idea de sacrificar tu sábado de tarde Como que no te atraía tanto, la verdad Pero yo después de irme, probar Y no era sacrificar mi sábado Porque al final he estado otra vez con personas Y disfrutaba y conversaba Entonces yo creo que fue una experiencia muy linda, entró todo Claro Bueno Y vos, Juan Pablo Vamos a escuchar un poco de tu experiencia ¿Qué tal, Che? ¿A vos? ¿Te gustó? ¿Te sirvió? ¿Qué es así algo interesante? Algunos de los temas que fueron tratando Que fueron hablando Y sobre todo que te ayudó a confirmar Porque el sacramento de la confirmación es justamente Como dice Confirmar algo que vos estabas ahí teniendo en tu corazón Pero que ahora entonces radicalmente decir Esto verdaderamente vale la pena Y bueno padre, como dijiste Yo lo que hice fue más bien confirmar en el de que Tenía alguien ahí para mí Porque uno no siempre tiene a sus padres cerca O si los tiene no les quiere contar todo lo que le sucede En el colegio personalmente O en su vida privada secreta Pero yo lo que tuve es que Mis padres estaban lejos por ciertas razones de trabajo Y yo suelo convivir con mis hermanos Y no siempre puedo ser abierto con ellos Pero con Dios siempre puedo estar abierto Porque él siempre ve lo que hago Mejor dicho Y lo que sucede más bien es que Si él está ahí para mí Yo sé que puedo ser directo con él Puedo liberarme de todos los problemas que estoy teniendo Y sé que él me va a apoyar Sé que él me va a decir Volvé a levantarte y enfrentar las cosas Rectificate Hacé de vuelta Si estás pasando por un mal momento No te preocupes Me va a ayudar siempre Pase lo que pase Es un amor incondicional Y eso realmente necesitaba mi vida Porque estaba pasando por ciertas cosas Que no es lindo que todos pasen La verdad Y eso Juan Pablo ¿Cómo fue? En los discursos que se iban dando En las reflexiones que se iban dando ¿Cómo es que llegaste a eso que estás diciendo ahora? Del abrirte un poco Y de encontrarte más personalmente Ante una necesidad también De lo que vos estabas teniendo Más bien diría que fue una semilla Por ponerle un ejemplo Venía los sábados de tarde Y nos daba una idea De que siempre él estaba ahí para nosotros Y yo llegaba a mis casas de tarde Y pensaba Che, ¿será esto cierto? Si es así Él vio todo lo que hice Si es así ¿Me culpará? ¿Me juzgará? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer de mí Cuando ya no esté más acá? Y ahí empecé a abrirme más Fue realmente algo Que tomó tiempo Porque no aceptaba las cosas como son Claro Interesante Bueno, Juan Pablo entonces Y ahora Y vos, Manuel ¿Qué tal, Che? Tu experiencia ¿Cómo fue al comienzo? ¿Te gustó al comienzo? ¿O no es que te gustaba tanto? ¿Y después qué tal? ¿Fuiste entrando? ¿Fuiste entendiendo? Yo te veía siempre así Medio compartiendo Y haciendo las lecturas Y todo también en las celebraciones Y desde el inicio Yo tuve la intención De confirmarme de por sí Por sí solo O sea, no por sí solo Pero intenté por mi camino Llegar a la confirmación Y fue Una experiencia muy agradable Desde el inicio Porque es increíble Tener la confirmación Con un padre El conocimiento Y las experiencias Que tiene un padre Para que puede Demostrar a los demás Claro O sea, en el aspecto De la formación sería ¿Verdad? O sea, como Catequista Alguien que te vaya hablando O alguien con quien compartir Preguntar Sacar las dudas Claro, claro Alguien que puede Quitarme las dudas De manera letrada Se podría decir ¿Y qué tal? ¿Y algunas dudas vos Pudiste resolver? ¿Algunas dudas que tenías? Creo que sí Creo que sí Creo que sí ¿En serio? Escuchando Sí, sí Recepcionando Preguntando Enseñanzas que yo no hubiese Podido entender De la Biblia Tipo Claro O sea, así con la lectura nomás O sea, con tu interpretación Tipo de una manera De explicar Los mensajes que se daban En el Santo Libro Claro Como decimos nosotros Lo que está entre líneas ¿Verdad? Que no es fácil Ciertamente entender La Palabra de Dios Así nomás Cuando uno lo lee Si es que alguien No te va guiando Bueno Y vos, Ayelem ¿Qué tal? ¿Cuál fue tu experiencia También cuando vos comenzaste? ¿Te gustó? ¿Más o menos? ¿Cómo fuiste dando Los primeros pasos? Para mí esta fue una experiencia Única y diferente Ya que nos pudimos conocer Mejor entre todos Entre todos los compañeros Del grado de la media También le agradezco Al Padre Víctor Cabañas Y a mi familia Y a mi familia Que me estuvieron apoyando En esta etapa Por ir acercándome Más a Cristo Así ¿Te sirvió para acercarte? ¿Sí? ¿Algo te sirvió? ¿Y de los temas Qué tal? A Yelena A mí me gustaron Muchos estos temas Porque es diferente La forma en que El Padre Víctor Cabañas Explica Porque se nota Que tiene mucha experiencia En los jóvenes Y llama la atención Para que te puedas Concentrar bien Y entender De lo que Él te está explicando O sea ¿Entendiste algo? Sí, entendí todo Ah bueno Está bien Bueno, muy bien Entonces vamos compartiendo Así la experiencia De estos jóvenes En su formación En ese camino Que fueron realizando ¿Verdad? Hasta llegar A este sacramento Tan importante Que el Señor Les ha regalado Nosotros volvemos Enseguida Con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes En familia Y estamos volviendo Con Jóvenes para los jóvenes En familia Nosotros le pusimos El título ¿Verdad? A este domingo De nuestro compartir De todos los domingos ¿Verdad? Jóvenes para los jóvenes En familia Confirmante Confirmantes De su fe Eso es Este Un término Que suena A confirmante Que están en camino Para confirmar La propia fe ¿Verdad? En camino Confirmantes De su fe Pero ahora Ustedes queridos jóvenes Ya recibieron Este sacramento ¿Verdad? Por manos Del monseñor Que es párroco Actualmente De San José Obrero ¿Verdad? En la parroquia De San José Obrero Muy interesante ¿Qué les pareció? Primero la pregunta Es que les pareció Ese momento En que ustedes Estaban recibiendo El sacramento Visto que en un momento El monseñor Le dio Una Un toallepete Le dio En la cara Y le dio Que es signo ¿Verdad? De la firmeza Del soldado Que se pone En el caminar Pero sobre todo Para ustedes ¿Qué compromiso Significa ahora Agile? Vamos a comenzar contigo ¿Qué significa Ese compromiso De haberse confirmado? Confirmar la fe Para mí Ahora recién comienza Esta nueva etapa De ir cada vez Más Fortaleciendo mi fe Acercándome más A Cristo Irse cada domingo A misa Escuchando la palabra Eso es cierto Y no es lo que está diciendo Agile Sí es cierto Siempre pegué La misa Ah bueno Está bien Está bien Por eso yo estoy Haciendo nomás Una pregunta ¿Verdad? Bueno y la confesión ¿Qué tal? También Ay súper bien Ay medio te quedaste Así medio en la duda ¿Verdad? Confirmar la fe Pero más Además de los sacramentos ¿Qué más para vos Significa eso De que vos Confirmás tu fe? ¿En qué es lo que vos Este te comprometes Ángel Porque ahora por ejemplo Me dijiste Que te vas allá A la universidad Y quieres estudiar Veterinaria Y entonces O en tu casa Por ejemplo Yo después quiero hablar Con las mamás De ustedes Y los papás también A ver si se nota O no se nota Ese cambio Que verdaderamente Ustedes confirmaron Su fe ¿Qué va a significar eso? Por ejemplo En tu casa ¿Qué tal? ¿Hubo cambio O no hubo cambio? Y en un futuro Quiero A mis hijos Llevarles por este camino Después hacia Cristo O sea Pensar ya Entonces vas al futuro Vienes al futuro Entonces vas a Yelen ya ¿Verdad? O sea En tu caminar Como cristiana Entonces tienes que Ver esos cambios Después Ahora vos que te vas A la universidad Te vas a la facultad ¿Verdad? Y después bueno También cuando comiences Tu noviazgo Cuando conozcas A otra persona Porque voy a pensarlo Ya en tu familia Entonces ¿Verdad? Con tus hijos Luego ya Bueno Pero está bien Hay que pensar siempre Hacia el futuro Y es allí donde se tiene que ver Es como nosotros Vivimos como cristianos Bueno Y vos Manuel ¿Qué tal? Entonces ¿Qué tal? ¿Cómo estás pensando Así para el futuro Como fruto De ese compromiso Que estás asumiendo Después de la confirmación? Y lo primero Que quiero Reafirmar Después de esta confirmación Es mejorar como persona Esencialmente Porque siento Yo mismo siento Que no soy La mejor persona Que podría ser Para la sociedad Y a la gente A mi alrededor Porque siento que Hago mucho mal Por las cosas Que generalmente Quiero nomás Y voy a intentar Comprometerme Hacer lo mejor posible Para los demás Claro Interesante eso ¿Verdad? O sea El primer compromiso Comienza con nosotros Me parece que Ese es el camino Más importante Juan Pablo Y una pregunta Más bien Sobre los jóvenes Los compañeros ¿Vos cómo ve a los otros jóvenes Así compañeros tuyos Con respecto A esto que ustedes hicieron? La confirmación El sacramento En general Los jóvenes Así donde vos te moves ¿Cómo están los jóvenes? ¿Se comprometen? ¿No se comprometen? ¿Quieren hacer O no quieren hacer Un camino verdadero de fe? Y bueno padre Con respecto a los de mis compañeros La verdad es que Ellos se rieron de mí Porque les dije Si mira Yo me fui Y hago confirmación Los sábados de tarde Y la misa me voy Y los domingos Entre ir y venir Se va toda mi mañana Y tarde Mediodía Y se empezó a matar La risa de mí Dije ¿Cómo lo que vas a perder En algo tan inútil? Al inicio la verdad Es que también pensé Que fue inútil Dije ¿A qué le estoy perdiendo tiempo? Pero después de un tiempo Me di cuenta que no De que valió toda la pena Por lo menos A ellos por lo menos Los voy a seguir incitando Sí, hace lo mismo que yo Te vas a reír también al inicio Y no le vas a prestar atención A nada Y te vas a divagar todo Pero hace Te va a ayudar por lo menos Puede que no te des cuenta Al inicio Pero al final Es como un resorte más Si tus padres te apoyan Bien tenés uno Y si Dios está ahí Vas a tener otro Para que te apoyen En una caída Si necesitas Yo como no tenía A mis padres cerca Por ciertos problemas Solo tenía a Dios Y a mis hermanos Claro Y eso sería O sea Una experiencia positiva para vos Muy positiva fue la verdad Muy positiva Me apoyó mucho Y vos Erika ¿Qué tal tu experiencia? ¿Cómo queda un poco Esta experiencia Hace unos cuantos meses De unos cuantos meses? ¿Verdad? Varios encuentros Y sobre todo ahora Durante todo este tiempo De pandemia Y preparándose ya Para ir finalizando Toda tu formación ¿Verdad? De la etapa media Me dijiste Segundo curso Sí Y mi plan es Seguir Fortaleciendo mi fe Y aplicar en todos Los aspectos de mi vida En los que pueda ¿Verdad? Volverme una mejor persona Ir No sé Aplicando a mi día a día En cómo me comporto En cómo le trato a las personas Y en cómo actúo Ante ciertas situaciones Y más que nada eso Ir creciendo cada día ¿Vos sos hija única Me dijiste Erika? Sí ¿Y qué tal? Y no vas a ser muy mimada Gina Y la verdad que sí Sé mimada La verdad que sí Pero igual te comportás bien ¿Y te sirvió para algo? Sí, sí me sirvió para algo ¿Te parece que te ayudó También para cambiar en algo? Sí, en cierta forma Yo creo que sí Cambié un poco Ya Bueno Entonces así estamos compartiendo Con estos jóvenes Nosotros les llamamos A este día de encuentro Confirmantes de su fe En proceso, en camino Pero justamente la pregunta Que yo les hacía Era para reflexionar un poco Porque el sacramento de la confirmación No termina cuando uno recibe Así Este, el signo visible En el momento en que El monseñor Les da Este sacramento tan importante Del Espíritu Santo Sino que esto Ahí comienza Como estábamos diciendo Muy bien Nosotros volvemos Enseguida con más Jóvenes para los jóvenes En familia El sacramento de la confirmación ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo Conciertamente de algo que nosotros vemos Sacramentum Por eso la confirmación Es un sacramento En el que nosotros Confirmamos nuestra fe Y de cierta manera Estamos reafirmando también El camino que nosotros Hemos tomado Desde nuestro bautismo En nuestro paso aquí por la tierra Lo que nosotros nos hemos comprometido Con nuestra propia fe ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar Si decíamos que El sacramentum de por sí Es ese signo visible Algo que nosotros mostramos Por lo tanto Si nosotros no confirmamos nuestra fe Estamos demostrando Que tampoco estamos viviendo O estamos en este camino De un compromiso real En nuestra vida cristiana De cierta manera Nosotros estamos diciendo Que no estamos Aceptando Ese llamado de Dios De cierta manera Nosotros estamos diciendo Que dejamos de lado Lo elemental Y lo fundamental De nuestra vida cristiana Confirmar la fe Significa Comprometerse Confirmar la fe Significa Hacer un camino De santidad Porque el Señor Jesús Lo que quiere de nosotros Es que seamos Felices Que nos realicemos Y eso significa Vivir plenamente La confirmación Significa Adherirse totalmente Al Señor Una de las preguntas Que siempre realizan Es ¿Para casarme Padre Tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros Si decíamos nosotros Que el sacramentum Es ese signo Que nosotros Demostramos Porque nos adherimos Verdaderamente Es un signo Visible Algo que se ve En nuestras actitudes En nuestra forma de ser Ciertamente Que para llegar Al sacramento Del matrimonio Es importante El haberse Ya confirmado Pero ciertamente Que no es Un requisito Obligatorio Pero Si estamos Haciendo Un camino De fe Tenemos que Recordar Que Jesús No nos Obliga Sino que Jesús Nos ofrece La vida Del evangelio Siempre es Una buena noticia Evangelio Es una propuesta La que nosotros Libremente Aceptamos Y nos Adherimos A vivir Ese camino De fe Por lo tanto Todo lo que es Obligación Simplemente No nos Lleva A nada Pero si nosotros Queremos hacer También un Sacramento Del matrimonio Ciertamente Que nosotros Antes que nada Tenemos que estar Iniciados En nuestra fe Recordemos Que son Tres Los sacramentos De la Iniciación A la vida Cristiana El bautismo La Eucaristía Y confesión Y la Confirmación Estos Elementos Que nosotros Disponemos Estos sacramentos Es decir Aquello que es Visible para Nuestra vida Nos ayuda Para luego Tomar las Otras decisiones La decisión Principalmente Del matrimonio Y la decisión También Del orden Sagrado Estos son Los estados De vida Pero para eso Entonces Nosotros Tenemos que Haber confirmado Nuestra fe Tendríamos Que nosotros Estar en este Camino De la fe Para tomar Opciones Libres Y sobre todo Para hacerlo De acuerdo Al proyecto Del Señor ¿Cómo puedo Ayudarle a alguien Que todavía No se ha Confirmado? Es una Pregunta También Muy importante Nosotros Conocemos Seguramente Algunos Amigos Algunas Personas Que no se Han Confirmado En primer En primer lugar Tenemos que Entender Siempre decimos Nosotros Explicatio Terminorum El problema Es que Si nosotros Queremos Exigir Por exigir Simplemente Algo Hacer Por hacer En un sentido Ritualista No vamos A convencer A nadie Ni Tampoco Le estamos Dando El sentido De lo que Verdaderamente Significa Ese sacramento En realidad Si nosotros Queremos Ayudar A alguien En primer lugar Tenemos que Reflexionar Y entender Lo que Significa Este sacramento De Confirmar Mi amor A Jesucristo Confirmar Mi proceso Y mi camino De santidad Confirmar Es decir Donde yo digo Como propuesta Del evangelio Que Jesús Me ha dejado Yo confirmo Yo reafirmo Yo me adhiero Totalmente Y quiero Seguir En mi vida Cristiana Viviendo De acuerdo A esta propuesta De Jesús Les invito A todos A seguirnos A través De Facebook Instagram Youtube Nos vemos Allí Y estamos Y estamos Volviendo Con Jóvenes Para los Jóvenes En Familia En este domingo Como siempre Compartimos Con toda La familia Y con Todos Los Jóvenes Y hoy Con estos Que vienen Que son Confirmantes De su Fe En realidad Ya han recibido Ya son Confirmados En su propia Fe Después de haber Hecho un largo Camino Un proceso De formación Y ya estamos Llegando también Nosotros A nuestro Último Bloque Como siempre Y este es el bloque De los mensajes Queridos jóvenes Entonces yo les quiero Preguntar a ustedes Les quiero pedir Vamos a comenzar Erika Vamos a comenzar A ver Que mensaje Querés dejarle A tus compañeros O a tus compañeras O a los padres O no sé A alguien Y a todo lo que Nos están viendo Después de esta experiencia Que vos hiciste Donde recibiste La fuerza Del Espíritu Santo En tu vida Y bueno Yo nada más Quería animarle A los jóvenes A que se atrevan A hacer Este proceso Que es la catequesis En el que Os confirmás Tu fe Y porque Te conoces Más a vos mismo Y conoces Sobre la fe Y sobre Muchos otros Conceptos Que nosotros Por lo menos Fuimos aprendiendo A lo largo De nuestra catequesis O sea Te ayudó En el proceso De tu fe Eso es interesante ¿Verdad? Como experiencia De camino De fe Donde nosotros Vamos descubriendo Y sabiendo Lo que queremos ¿Verdad? De la propia fe Y vos Juan Pablo A mí me gustaría Darle un mensaje Por lo menos Hacia los padres O si podría ser mejor Hacia los jóvenes O ambos En lo mejor Sigan La confirmación Es una experiencia Muy bonita Y puede que Perder Perder es una mala palabra Puede que tengas Que ocupar Un sábado La tarde Un sábado Y la mañana De un domingo Pero vale la pena Al final Ya que Bueno Yo sé nomás Que van a agradecer Después Si algún día Nos llegamos a conocer Dudo mucho A los padres Y a los jóvenes Dudo mucho Que nos conozcamos En algún futuro Pero Si sí en esto Realmente A veces van a dar cuenta Que todo el tiempo Que invirtieron Valió la pena Para algo Porque Yo sé nomás Que hace Confía nomás Que bien Muy bien Juan Pablo Te agradezco eso Te parece interesante Entonces también Los padres Que ayuden Que estén Con sus hijos Acompañando Y vos Manuel Que tal Vos que le diría Y a quien le querés hablar A los papás A los jóvenes A tus compañeros Yo quisiera hablar A todos en general Porque Lo que Esta experiencia Parte me enseñó Es que podemos aprender Muchas cosas Hacia la religión Y como nos podría Ayudar En la vida diaria Y mejorar Mejorar Nosotros Y toda la sociedad En general Claro O sea Dar ese Granito de arena ¿Verdad? Cuando uno va mejorando Está ayudando también Y vos Angelén A quien le querés Dejar algún mensaje A los jóvenes O a los papás Le quiero dejar Un mensaje A los padres Para que apoyen A sus hijos Para que puedan Tener esta linda Experiencia De confirmación Para poder confirmar Tu fe Y conocerte Más a vos mismo Como mis padres Hicieron conmigo Entonces ahí está papá Y están los jóvenes También ¿Verdad? Para que puedan responder Y me parece que esto es Lo esencial Nosotros Este programa Le llamamos Jóvenes Para los jóvenes En familia Y como siempre Queremos concluir Queridos jóvenes Queridos papás Nuestro programa Con la palabra De Dios En este momento Que el Señor El Señor nos habla Y tenemos Muchos pasajes Dentro De la Biblia Que nos hablan De la fuerza Del Espíritu Santo Que llega Al Espíritu Santo Jesús mismo Después cuando se aparece Después de resucitado A sus discípulos Él dice Que sopla El Espíritu Santo Sobre Los apóstoles Sobre sus discípulos Sobre sus Seguidores Para que ellos Tengan esas Fuerzas Y ganas De hacer el bien Lo que estos jóvenes Acaban de decir también Y animarnos A seguir A entusiasmarnos Y a formarnos Vamos a leer De Hechos de los Apóstoles Estamos en el capítulo 2 Dice Al llegar el día De Pentecostés Estaban todos reunidos En un mismo lugar Y de pronto Vino del cielo Un ruido semejante A una forma De fuerte Ráfaga de viento Que resonó En toda la casa Donde se encontraban Entonces Vieron aparecer Unas lenguas Como de fuego Que descendieron Por separado Sobre cada uno De ellos Todos quedaron Llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron A hablar En distintas lenguas Según El Espíritu Les permitía Expresarse Es muy hermosa Esta expresión Lo que nos está diciendo Aquí Hechos de los Apóstoles Nos cuenta Primero El cómo se manifiesta La fuerza de Dios Como una ráfaga De viento Dice Es decir Es lo que Nuestros mismos jóvenes Hoy nos estaban comentando Diciendo Que es ese cambio Que es el escuchar El saber Conocer Y desde ahí Hacer un nuevo camino Esta es la fuerza De Dios La ráfaga Como entendemos nosotros Del viento Que nos mueve Que nos cambia Pero por otra parte También Dice que ellos Ven aparecer Unas lenguas Como de fuego Esto es lo que Purifica el corazón La mente De todo joven De todo cristiano Que desde ahora Quiere comprometerse Con los demás Y es lo esencial Y lo fundamental Dentro de la vida cristiana Dejarse purificar Dejarse tocar Por Dios Luego También la palabra De Dios En este pasaje Nos dice Todos quedaron llenos Del Espíritu Santo Y hablar En distintas lenguas El hablar En distintas lenguas Significa El lenguaje Del amor El lenguaje Del encontrarse Con todos Del aceptar A todos Del entender A todos Eso significa Distintas lenguas Comprendernos Amarnos Querernos Y esa es la fuerza De lo que ellos También decían No queremos Estar encerrados Sino queremos Estar abiertos Queremos compartir La propia vida Y queremos Sobre todo Socializar Nuestra propia fe Muy bien Queridos amigos Vamos concluyendo Por el día de hoy Les dejo La bendición Del Señor Que descienda Sobre cada uno De ustedes Les dé mucha fortaleza Y como hoy Estamos hablando De estos que Han renacido Con la fuerza Del Espíritu Santo Y damos Que el Espíritu Santo La fuerza El amor De Dios Descienda Sobre todas Nuestra familia Sobre los papás Sobre los hijos Y especialmente Sobre los jóvenes Les doy la bendición Del Señor En este domingo El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes En familia Nos vemos Hasta la próxima Hasta aquí Jóvenes para los jóvenes En familia Nos volveremos a encontrar El próximo domingo Por este canal ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.